Chile me tiene impactado Verán, desde que llegué a este hermoso país me di cuenta de algo que absolutamente todos los chilenos hacen Algo raro, algo inexplicable ¿Qué cosa, Néstor? Pues el po ¿El po? Sí, po En el 90% de las oraciones utilizan el po Hay na' que ver, po, Néstor Ya ves, lo acabas de hacer ¿Qué? ¿Cuándo? Boom, ni cuentas se dan ¿Pero y eso qué, sobrino? Pues al inicio yo no entendía nada de ese término Pero después hablé con la mamá de Marcelo y me dijo que era como decir, pues Ah, ok A ver, Marcelo, pregúntame algo ¿Cuándo es nuestro show en vivo? El 19 de agosto en Concepción, Chile, po Sigan sus boletos en el comentario fijado, po Marcelo, perrea también, po No, no quiero, po Ya, po, no se hay fome